Bueno, estamos en el Consejo Deliberante de San José con Mirta Benay, que es la responsable de las visitas guiadas a este establecimiento. Bueno, Mirta, versión 2024 de las visitas guiadas, ¿cuándo comienzan? Buenos días. Buenos días, Marcia. Comienzan mañana, sí, el primer grupo va a ser el comercial. Los chicos del comercial pidieron, así que durante tres miércoles seguidos vamos a tener visitas. Bueno, estas visitas guiadas están destinadas a chicos de qué edades? En su idea original, a los chicos de los últimos años del primario, pero no quedan exentos los chicos del secundario o los nocturnos. ¿Estas visitas en qué consisten? Es un recorrido por el edificio para que conozcan, sí, el edificio del Honorable Consejo Deliberante y además para que se interioricen y empiecen a tomar conciencia de que la participación ciudadana es importante. Bien, cuando hacen el recorrido, ¿qué tipo de interacciones o actividades tienen dentro del edificio? Bueno, vemos la mesa de entrada, los chicos les explican lo que se realiza, vamos a inspección, ahí vemos un poco lo que es la licencia de conducir, las necesidades y las obligaciones, vamos a bromatología, los chicos también le cuentan un poco lo que ellos se realizan, después vamos por el juzgado de faltas, también les cuentan qué es lo que es el juez de faltas, que no es solamente el sancionador, sino que a veces va dando charlas. Luego vamos a lo que es Catastro, ahí los chicos sí se divierten mucho, porque realmente Mercedes, que es la responsable del área, los entretiene mucho, porque buscan, buscan calles, buscan ubicaciones, así que eso les interesa mucho. Y después sí subimos directamente al edificio, a lo que es la planta alta del edificio, y acá sí tienen, entramos a la sala de sesiones, conocen a todos los personales, les explicamos un poco la función que tienen estas personas, y también juegan un poco ellos a ser concejales en ese momento. Bueno, hacen como un juego interactivo con las bancas. Activo, se sientan en las bancas, toman el lugar del presidente y del secretario, hacen preguntas y simulamos, sí, a veces comisión y a veces sesión, dependiendo. Bueno, por ahora, ¿cómo vienen las inscripciones o el interés de parte de las escuelas de participar? Muy bien, no nos podemos quejar, año a año esto ha ido creciendo, y realmente sí, se están enganchando, nos llama la atención comercial, que era por ahí una de las escuelas que no venía tanto, que este año haya sido la primera, después tenemos también algunas primarias que ya han pedido turno, así que venimos bastante bien con esto. Bueno, ¿esto es una actividad gratuita? Sí, es gratuita, es para todas las escuelas. Bueno, Mirta, muchas gracias y éxitos en esta actividad. Bueno, muchas gracias, esperemos. Gracias.